Mundo Curioso Mujer gana 11 mil dólares en TikTok por tener la boca más grande del mundo. Una mujer se ha vuelto viral en la red social TikTok luego de que sus usuarios quedaran sorprendidos ante la gran dimensión que posee su boca, lo que provocó un drástico aumento de seguidores y que sus videos comenzaran a monetizar, incrementando el porcentaje de visualizaciones y que sus ganancias ronden los 11 mil dólares. La mujer identificada como Samantha Ransdell, de 30 años de edad, es orionda de Connecticut, quien al principio decidió abrir una cuenta de TikTok para cantar y actuar. Actualmente indicó que TikTok paga a sus creadores 0.3 centavos por cada mil visitas. No es suficiente dinero, pero muchos de mis videos tienen más de 50 mil millones de reproducciones. Si hacemos cálculos, es un buen dinero que alcanza para comer sándwich, agregó. Ransdell se volvió viral durante tiempo de confinamiento debido a la pandemia, logrando sumar de golpe unos 740 mil usuarios que siguieron su cuenta. La ahora TikTok narro que sus intenciones en la referida red era demostrar sus dotes para el canto y la actuación. Según la propia Ransdell, las mediciones de su boca son 3.5 pulgadas de ancho y 4 pulgadas de alto. La usuaria de TikTok también indicó que está realizando una solicitud al récord Guinness para poder implementar su récord. Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.